Juan es el representante de la Junta de Acción Comunal de su barrio. Él, junto con Lucy, la presidenta, adquirieron computadores para que los adultos mayores de la comunidad aprendieran sobre su funcionamiento. Al comprarlos, se dieron cuenta que no tenían el software que necesitaban, así que decidieron acudir a la red para poder descargar los programas necesarios. El primer sitio que visitaron fue Microsoft.com, pero encontraron que los programas solo los podían usar por un tiempo limitado antes de tener que pagar la licencia. Por eso, acudieron a OpenOffice.org, donde encontraron programas de edición de texto, hojas de cálculo, presentaciones y herramientas de dibujo sin ningún costo. Y ahora, los adultos mayores están felices con los computadores. Así como Lucy y Juan, tú también puedes descargar lo que necesites de la red como música, videos, documentos, películas y libros. Para esto, existen páginas como LibriVox, leer gratis y WhoisX, las cuales están libres de derechos. También es posible visitar sitios como lamusica.fm, descargasprodiscos.com o movicity.com, en donde se debe pagar para realizar la descarga.